el el como se llama el messier coño aquel que sabe quien va para camión o no soy yo su tigre el macho fred a la fuerza coño ustedes saben lo que yo ando a buscar yo quiero al vaca no mochila no paquete no cartera no paquete no cartera no paquete no no